Música Mi necesidad, descubriré los poderes de mi alma Te tengo en mis manos y nada más el mundo Pero yo en la pared de tu emoción ya te vas Eres lo que yo soñé y te quedé a mi lado Te creo que tú, yo no me dijeron Que estás hablando mal de mí, que te burlas Porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de perezoas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Te dejo claro Que si te encuentro en la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele, algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de perezoas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y borracho volvería a buscarte porque ya no me dejo